Ahí salí y a todo esto ya me habían contactado en la editorial Planeta y estábamos escribiendo libros. Felipe fue maravilloso porque ese año, bueno, ese año falleció Felipe. Ese año Felipe vio mi libro y me recomendó y la gente se abrió a mí y yo entré a los hogares de las personas. Porque es diferente entrar por televisión que tener un libro. Y de ahí trabajamos harto tiempo con la editorial hasta que ya finalmente la editorial decidió dejar de trabajar conmigo.